Pues nada, déjenme contarles cómo me está yendo en estos tiempos. Ya saben que acá en el rancho las cosas no son fáciles. Así que, otro día fui a ir a la tienda y me encontré a unos vatos que me dijeron Oiga señor, usted ya está rujo, se puede ir a formar allá en la otra fila. Ahí es para los señores que ya tienen más de 60 años. No tiene que hacer esta fila. Y les dije, mira, si yo me voy a formar allá me voy a tardar más tiempo porque los viejos somos muy lentos. Entonces prefiero estar avanzando aquí rápido con ustedes. Y me dijo, oiga señor, quisiéramos preguntarle si usted ya tiene la pensión que le están dando a la gente mayor. Y le dije, ¿cuál pensión? Y me dijeron, pues nada, que el gobierno le está dando a todas las personas que ya son así como muy grandes como usted. Le están dando dinero. Y me dije, no me diga, sí, dice, sí le están dando. Ah, pues déjenme averiguar eso porque, pues no, no me están dando nada. Entonces fui rápidamente y busqué donde me podían dar información. Y me dijeron, ahí metas a internet, hay una página donde le dan la información. Y me metí a la página esa y me pidieron mis datos y los mandé. Y me contestaron que estaban viendo mi solicitud. Que me daban unos teléfonos para que supiera el estatus de mi solicitud. No sé qué será el estatus, pero el chiste es que yo traté de comunicarme como 20 veces a diferentes extensiones que daban ahí. Y nunca me contestaron. Un robot decía, estamos pendientes en esta época de pandemia. De acuerdo a no sé qué tanto, les seguimos atendiendo. Comunique usted a este teléfono. Si tiene alguna duda, me volví a tratar de comunicar y me volví a contestar el robot de C. Y total, que nunca salí de nada porque, pues el robot ese sí es muy eficiente para contestar, pero pues no me resuelve nada. Así es que, bueno, ya les seguiré contando cómo va la cosa. Ah, y no se preocupen si no hay lugar en los hospitales. En el panteón sí tenemos. Así que, todo está listo. Como siempre, muy bien preparados. Hasta la vista, que la pasen muy bien. Como dije, ahí les seguiré contando. Nos vemos hasta pronto. Sí, ya les dije, adiós. Sí, gracias. Gracias.